volar está evolucionando como comienza con alas completamente nuevas a las que van más allá del pensamiento convencional y se extienden usando compuestos para lograr alcance y curvas para mayor eficiencia sin restricciones alas con un doble simple que garantizan encajar siempre a donde quiera que vayan luego está el motor pero no cualquier motor un motor con hélices de compuestos súper eficientes de materiales todos nuevos altamente avanzados y qué hace eso ofrece el motor de combustible para jet comercial más eficiente del mundo junto con el ala y otras eficiencias ayuda a impulsar cada vuelo del triple 7x con hasta 12 por ciento menos combustible por asiento que cualquier otro avión de la competencia cualquier otro y también es mucho más agradable con el cielo azul a través del que viajas luego está la cola la cubierta de la turbina el ala todas las tecnologías exclusivas que se suman a la eficiencia y que más lo hace grandioso una cabina diseñada para cautivar una cabina con techos de catedral con más espacio para crear maravillosas experiencias que sorprenden y deleitan esta cabina no sólo se llama extra ancha es extra ancha el futuro próspero de una aerolínea reside en su flota de aviones dos aviones especialmente diseñados para optimizar tramos de largo recorrido que le llevarán cómodamente donde desee ir directo un avión para volar lejos como el de la competencia más eficientemente mientras lleva más toneladas de carga literalmente o con solo pasajeros y equipaje logra más distancia significativamente luego hay otro avión para ayudar a las aerolíneas a ganar en cada mercado que vuele un avión único en su clase ambos con ingeniería para lograr mayor confiabilidad en el mercado lo que quiere decir que usted saldrá a tiempo todo el tiempo quien más podrá proveer dicha innovación en aviones nadie es por eso que el Boeing triple cia tx es la evolución de volar es el éxito de la aerolínea en alas en turbinas en comodidad en espacio en estrellas es el futuro de volar despegando y y y y y y Gracias.